Lujo Vamos de cara Tampoco nos importa lo que piensen de nosotros Lideros nuestros Marcados por el hierro del jodido sistema Podido y corrupto Padeciendo con orgullo vuestra puta condena No dudaremos Maldita serpiente Siempre criticando Oe, oe De vuestra sociedad No queremos ser estragos Oe, oe Este orgullo Sigue intentando A pesar de tener mala reputación Pusquen skinheads En la brecha Aunque a muchos les jodan Mala reputación Medio Deluciremos al degrad Empezar inceldad Oe, oe Dos ejércoles Se han ello Oe, oe Las olas Siguen tanto a pesar de tener mala reputación Los esquíes en la brecha, aunque a muchos les jodan Mala reputación Vuestros insultos demuestran lo que soy El miedo a lo desconocido que tenéis No escaparé de nuestro destino Jodidos, buitres, corrompidos Por la avaricia y la ignorancia Nos seremos carne de cañón Es nuestra punta impundicia Me ha hecho todo lo soy Ahora siempre lucharemos contra su opresión Nunca nada nos moverá de nuestra posición Este orgullo sigue intacto a pesar de tener mala reputación Los esquíes en la brecha, aunque a muchos les jodan Mala reputación Mala reputación Mala reputación Mala reputación Mala reputación Mala reputación Mala reputación